Está claro que me posiciono en la línea de lo que ha hecho todo el mundo, de no tolerar, de no consentir la actuación que tuvo el presidente y todo mi apoyo para Jenny y para todas las jugadoras. Está claro que, como he dicho antes, con victorias y como tú dices, 11 partidos sin conocer la derrota es mucho y eso nos da esa confianza para seguir trabajando de esta manera, pero todavía nos queda mucho margen de mejora, nos queda seguir conociéndonos, seguir creciendo como equipo, intentando encajar menos, aunque lo estamos consiguiendo, generar más, tener más posesión del balón, hacer más daño al rival, estar mejor situados, tanto en ataque como en defensa. Y son cosas que cuando consigamos hacer, luego ya entraremos en pequeños detalles que al final son los que hacen a un equipo campeón y es lo que queremos, ser un equipo campeón que gane, que los rivales que nos enfrentemos le cueste hacernos ocasiones, hacernos goles y ganarnos el partido. Pero yo creo que estamos por el camino y por la línea en la que queremos, que es la correcta.